Hola, yo soy Germán Diego Dremay y me encuentro con mi amigo Roger Salima. Él es el cuarto invitado a este nuevo sketch de Taz Ponchado. Un sketch que yo definiría como el pajúo. Ay, sí, el orgullo del macho herido. Me quieres venir a golpear. ¿Quieres venir a golpearme porque tu novia te pegó los cachos conmigo? No, chamo, no, así no se puede. Así no se puede. Bueno, venme a buscar, pues. Yo te espero. Yo estoy en Altavista. Yo estoy en Macrocentro 2. Macrocentro 2, el nuevo, no el viejo. Yo estoy en la plaza central. Búscame, pues. Te reto que me vengas a buscar. Ven, dame unos golpes si quieres. Así vas a borrar el pasado. ¿Cómo que? ¿Cómo estoy vestido? Tengo una chemise, una chemise marrón con una raya rosada. Sí, tengo el pelo ganoso. No, 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 no. Ven, buscame, pues. Yo te espero aquí. Dale, pues, ven. Te caen de golpe. ¿Qué? ¿Estás armado? Bueno, metenme tiro, pues. Tengo una bota negra, así, tipo militar. No, no soy militar. No tengas miedo. No estoy armado. Y un jean marrón. Yo uso lente. No, lente de visión, no lente de sol. No te imaginas. El miedo que te tenga, no te imaginas. Porque te estoy esperando. Tú vente para la plaza central, aquí. Macrocentro 2, no el 1. Macrocentro 2. Yo estoy vestido con una franela azul. Yo te estoy esperando aquí, tranquilo. Yo te estoy sentadito esperándote. Unos zapatos deportivos azul marino y un jean. Yo te estoy esperando aquí, tranquilo. Tú decís, yo soy morenito. Vente. Ok. Chao, pues. Bueno, yo tengo puesto una chemise como mostaza. Un jean azul, zapato negro. Sentadito del banquito. Pelo negro. Vémonos a buscar, pues. Dale, pues. Vémonos a buscar. Usted es Pedro. Que va un ratazo. No me importa. Yo no tengo miedo, echame. Bueno, vente, pues. Echa mi mostaza, sí. Ah, bueno. Ok, ve. Yo tengo un blazer, un chaleco. Una camisa rosada de botones. Sí. Soy pelón, no tengo pelo. Y uso lente de vista. Zapato casual, sí. Tengo un reloj dorado. Busca, pues. Tengo un reloj dorado, una camisa rosada. Y estoy así vestido como gerente de banco, pues. No tengo pelo. Yo estoy aquí sentado esperándote en un banquito. Tengo puesta una chemise blanca. Jean azul y zapatos marrones tipo mostaza. Vente, pues. Yo te espero, pues. Bueno, te espero. Ok. Yo, espérate. Espérate. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Pull up. Tengo un zapato pull up. Un zapato pull up tengo puesto. Sí, sí. Ok, yo te espero, pues. Yo te espero. Ok, te estoy esperando aquí. Sentado. Tengo un jean. Un jean negro. Zapato negro. Sí, zapato negro. Un blazer azul. Tengo un maletín. Venga a buscarme, pues. Te estoy esperando. Ok. Ok. Tengo un maletín. 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 Gracias. Gracias. ¿Estás esperando? Dale, pues te estoy esperando aquí en la plaza central. Ya te dije, zapato pull-up negro, pantalón azul marino, camisa de raya gris. Estoy sentado, leyendo el periódico, tengo lente de vista. Te estoy esperando, pues vente. El tipo viene a buscarlo, ¿no? No, pero se tiene que quedar ahí sentado para que lo consiga. Por acá, pues. ¿Se asustó? No, no. Estás ponchado. Saluda a la cámara. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. No, está bien. Es que ven un chamo acá de golpe, no te podés ir. Acompañame a la pasada central. Ven a la cámara, ven. Mira, aquí está la cámara, gente. No salió. Ven, ven, ven para acá, señor. Un segundo. Mire, mire. Ven para acá. No, no, no. Tranquilo. Oye, tú no puedes recibir una pataza por mí. Es que me quieren caer de golpe. ¿Qué hago, pues? Un segundo. No me hagas. No me hagas. Un segundo. Oye. Le damos a laera. Esta bien cámara escondida. Mira para allá la cámara, eh. Está ponchado. Saluda a la cámara. Un saludo. Yo bien. Porque me quieren venir acá de golpe. Pues pues a mí esa vaina. Porque no quiero que me caiga de golpe a mí. A que me gola, que me toque. Bueno, pero no a mí, ¿cómo voy a hacer? Como voy a hacer? Mire, señor. Disculpe. Mire a la cámara escondida. Esta ponchado. No se molete. No se molete. ¡Suscríbete!